Bueno, ¿qué les puedo decir? Conocí ya construido la mayor parte del centro de Tepic. Les platico yo a mis alumnos que era muy fácil orientarnos de niños por la ciudad porque veíamos el movimiento del sol. Y a través de eso, bueno, pues sabíamos qué hora era más o menos del día. Me tocó ver que todavía estaban las 12 del día, había un difunto, doblaban las campanas a las 12 del día. Bien porque había un difunto, bien porque había misa. La gente se detenía y los hombres se levantaban el sombrero. La señora se depresinaba a todo el mundo y se ponían estáticos. Se paraban así. No se levantaban ni se ponían de pie. Se paraban, dejaban de doblar las campanas y la gente seguía caminando. Me tocó ver eso. Me tocaron ver la llegada del hombre a la luna por la televisión ya, que ya había aquí unas pocas televisiones en Tepic, ver las olimpiadas, participar en un concurso de oratoria, la niñez. Y bueno, empezar a conocer, ser cliente y usuario de una biblioteca. La única que había cercana a la casa donde prestaban libros, que era la Amado Nervo, a la vuelta del Museo Regional. ¿Qué más hacían? Pues ir a clases de atletismo al estadio Nicolás Álvarez Ortega. Jugábamos voleibol en una cancha del INPI, se llamaba lo que es ahora una oficina de salubridad, ahí por los anteriores estadios. ¿Qué más relevante pudiera ver? Ver el circo, cómo era la caravana del circo, el desfile del circo que empezaba ahí por la Avenida Allende, a la altura de donde inicia la Alameda. Y había un, dentro de los niños del barrio, porque eran muy populosos los barrios, eran muy populosos de niños. En mi familia éramos diez, cuatro mujeres, seis hombres. Y había muchas casas que tenían niños. También había gente muy adulta, como había niños y nos salían y nos callaban como a las diez de la noche. Ok. Entonces salíamos a jugar a la calle, no había ningún problema, había una lámpara o dos lámparas ahí, pero pues no había peligro, como no lo hay ahora tampoco. Así es. Ya pasamos esa etapa donde había tanto. Jugábamos, había temporadas de canicas, de trompo, había temporadas de todo, ¿no? Este, y me tocó ver, pues La Loma sin árboles. ¿Cómo dale? Con pocos árboles. Me tocó ver, ¿qué más les podría decir? Este, los cines, cómo se fueron creciendo y cómo se extinguieron casi. ¿Le tocó ir a algunos cines? Sí, a todos. ¿A cuáles les tocaba ir? Eh.